Es siempre que me da mucho gusto que estemos hoy este día en la causura prácticamente de los tres primeros cursos que se llevaron a cabo aquí en el municipio de Atoyal, donde hubo una mezcla de recursos entre el Ayuntamiento y el Servicio Nacional del Empleo. En el Servicio Nacional del Empleo trabajamos con una mezcla de recursos entre Ayuntamiento, Servicio Nacional del Empleo y Federación. Quiero decirles que me siento orgulloso de que Atoyal esté participando. ¿Por qué me siento orgulloso? Porque yo soy de aquí de la Costa Grande y desgraciadamente en el municipio no le quisieron apostar con el Servicio del Empleo. Esto es algo que me da tristeza. A mí me da mucho gusto y quiero contarles que por qué estamos aquí con esta mezcla de recursos. ¿Por qué estamos? Porque llegó a una administración nueva, llegaron unas personas a esta administración nueva con ganas de trabajar, con ganas de ayudar a Atoyal. Yo me junté en la ciudad del Chimpancingo con el presidente Alberto en diciembre del año pasado en un restaurante, coincidimos, nos saludamos y me dice Oye Tony, ¿tú dónde estás? Yo estoy en el Servicio del Empleo. ¿Qué es lo que se maneja ahí, Tony? Ya les expliqué cómo estaba la mecánica e inmediatamente me dijo cuenta con que Atoyal le va a invertir al Servicio del Empleo. Porque son muy buenos los proyectos, son muy buenos los recursos que nos están hablando y le vamos a invertir. Eso me dio mucho gusto. Después me senté con el señor síndico, quien nos ha dado todo el apoyo que se ha necesitado para llevar a cabo estos programas, aparte del señor presidente. Yo quiero agradecerle tanto al señor presidente como al síndico y a los regidores porque también ellos dijeron su milicia para que se llevara a cabo esta mezcla de recursos. Yo le pido al señor síndico y a los regidores que nos sigan apoyando. Yo les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo también que nos están apoyando con un espacio aquí en este edificio para tener nuestro módulo. Quiero darles la noticia que a partir del día primero de septiembre ya va a ser una coordinación regional. ¿Por qué? Porque gracias al apoyo del señor síndico se cumplieron unas metas que me pedían en México. Nos pedían que la oficina estuviera remodelada y algunos muebles que necesitábamos. Y ya se hizo, gracias al señor síndico. Lo digo públicamente porque me gusta darle las gracias y darle el lugar que aquí se merece. Gracias, señor síndico. Y ya vamos a tener una unidad regional igual que Siguatanejo y ya no vamos a necesitar hacer mezcla de recursos para el próximo año porque ya los recursos van a venir etiquetados directamente para el municipio de Atoyá y para el municipio de San Jerónimo, Coyuca y Teipa. Eso es lo que logramos ahorita con el señor síndico y con el ayuntamiento de Atoyá. Muchas gracias, les agradezco mucho su presencia y aquí estamos para servirles. Entonces, es para mí muy satisfactorio estar aquí en representación de nuestro presidente principal, el portador, Miguel Totavares Isnero. Pues hoy se demuestra, como lo señalaba nuestra vieja amiga ya, en el lunes, que es mejor enseñar a pescar que darle el pescado al pescador. No hay mejor apoyo, y eso lo tiene claro nuestro gobierno, no hay mejor apoyo que el apoyo que produce. No hay mejor apoyo que el apoyo que produce. Eso es una frase que muchas veces el presidente municipal me la ha dicho en muchas conversaciones que tenemos que ir. El apoyo que produce tiene con la economía de nuestro municipio. Hoy tenemos la oportunidad de enseñar a producir, y ustedes que están aquí han tenido la oportunidad de aprender a darle una nueva alternativa más a su familia para cumplir las necesidades que día a día tenemos en cada uno de nuestros hogares. Es grato para nuestro gobierno municipal y es grato aún más a los familiares de ustedes ver que a pesar de muchas adversidades, muchas necesidades, muchas horas, de mucho trabajo, ustedes siguen buscando la oportunidad de superarse, siguen buscando la opción de seguir adelante. Hoy se demuestra que cualquier cosa que quieran hacer es posible, basta con decidir hacerlo. Las opciones de combatir a la pobreza se amplían cuando se tiene un pueblo preparado para trabajar. Y esa es una de las misiones de nuestro gobierno municipal. Llevando a cabo este tipo de acciones en coordinación con los organismos federales, con los organismos del Estado, para prepararnos a ustedes, para prepararnos a nosotros a brindarle una nueva opción, una nueva respuesta a la pregunta de nuestros hijos cuando nos dicen que alguien necesita un trabajo, un otro camino más que el trabajo, es lo que nos hace posible realmente es inventar un título próspero para nuestro municipio. Por ello, después de haberles contado, el mensaje que me indicó nuestro presidente municipal es de hacerles extensiva a todos, y les digo a todos, incluyendo a los miembros del cabildo, que han tenido la visión de apoyar las propuestas de nuestro presidente municipal, yo les digo con todo corazón, muchas, muchas felicidades. Correspondiendo con la ceremonia que está ya prescrita para este evento, les voy a pedir a nuestros compañeros y a todos ustedes que se pongan de pie, porque, siendo hoy las 13.30 horas de este muy bonito día, 26 de agosto, dejará formalmente calculados los trabajos de estos cursos que van a traer para ustedes y para el pueblo de Atriá, muchos, muchos beneficios. Muchas gracias. Gracias. Una vez terminado ese evento...